Oh, sexy body, niña Sexy, vamos a hacerlo, tú y yo Dame el paso que yo te sigo Sexy, vamos a hacerlo, tú y yo Dame el paso que yo te sigo Vamos a hacerlo a tu manera Báilame así sin pena Al ritmo que el bajo suena Ella sí sabe bailar Vamos a hacerlo a tu manera Báilame así sin pena Al ritmo que el bajo suena Yo me la voy a llevar Sube el volumen porque en la pista se arrebate No importa si llegan los aguacates Listo pa'l combate Voy a darte jaque mate Como dice Flio, voy a cávate Así, ay, ay Vamos a hacerlo así, ay, como a ti te gusta Así, ay, 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 ay Vamos a hacerlo así, ay, como a ti te gusta Así, ay, 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 ay Vamos a hacerlo así, ay, ay, ay a ti te gusta sexy vamos a hacerlo tu y yo dame el paso que yo te sigo sexy vamos a hacerlo tu y yo dame el paso que yo te sigo y esto como es que se baila asi 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 dale asi como te gusta asi 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 este ritmo te arrebata te zoocas te destapa te dilata te atrapa y tu mirada esta llamándome si se deja yo le quito la resaca le pongo en forma las tapas y la dejo maquinandome ella no sabe y no se imagina no da la sorpresa que la tengo a mi Ella lo que quiere es que me quede toda la noche con ella y me voy a quedar Así, vamos a hacerlo así, como a ti te gusta Así, vamos a hacerlo así, como a ti te gusta Así, vamos a hacerlo así, como a ti te gusta Así, vamos a hacerlo así, como a ti te gusta Amy Corta JP Music Cartel Music Así como lo hacemos Memo DJ Descontaminando el género J Music DJ Coco J L Calzada Oye Macías, este es el Satcho Es el Satcho 4 верes a mano, esc rune y la juventud J chuche, la p顔料 de Jos Padre Jens en tiempada Gracias por ver el video.